Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé, la promesa de Kilian Mbappé, pues nos dice, otro verano sin que el Real Madrid fiche a Kilian Mbappé. Los insiders. Los insiders blancos, esos desinformantes que mueven de fuentes tan fiables. Pues esto es como el mundo cripto. Está lleno de insiders en Solana, en IOTA, en Cardano, en Binance, en Ripple. Todos estos llenos de insiders de promesas y promesas y promesas y promesas y la gente palmando pasta y pasta y pasta. Es que todo es igual. Nos toman el pelo. El Mbappé nos toma el pelo a los madridistas y el resto, el 80%, el 90% de los productos criptos nos toman el pelo. Fijaos. Idiota. Sí, le voy a llamar idiota. Esta es idiota. Año 18. O 17. Vale. 6. 5. Año 2021. 2,5. 0,16. 0,16. Está ahora. 0,16. Aquí. Que la Unión Europea lo ha designado. Que el proyecto va para adelante, que es un proyecto a largo plazo. Muy bien. Y eso, ¿qué tiene que ver con el puto token de los cojones? Vamos a ver. ¿Para qué cojones quieres, idiota? ¿Qué cojones te importa, idiota? Comunica las máquinas y no sé qué. Muy bien. Perfecto. Se comunica tu cafetera con tu lavadora. Perfecto. ¿Qué coño vas a hacer con eso? ¿Qué coño vas a hacer con eso? O sea, aquí está muy bien saber de proyectos y perfecto. Si eres catedrático de universidad vas y lo cuentas. Pero si eres un currito normal, lo que buscas es proyectos para ganar pasta. Porque hasta ahora, que yo sepa, la luz, el agua, el gas, la comida, se pagan con dinero. No con ilusiones. Porque dices, no, yo voy a invertir toda mi pasta en idiota. Pues muy bien. Ahora te toca pagar el gas. Y si lo compraste a dos, la tienes a 0,16. Has perdido el 90%, 95% de tu pasta. Cuéntaselo al casero. Cuéntaselo a Endesa. Cuéntaselo al Mercadona. Entonces, estos y la mayoría nos toman el pelo. Nos cuentan historias para no dormir. Nos dicen que son fantásticos, maravillosos. Pero a nada de la verdad, no sube, no sube. Luego, hablemos de idiota a nivel. No token y olvidémonos del token idiota. Porque lo único que tú puedes hacer es o comprar el token o usar el proyecto. Pero el token son todos un timo. Todos estos tokens salieron para financiar los proyectos a los desarrolladores. Que no pusieron su pasta, sino que te la pidieron a ti. Gilipollas. Que eres gilipollas. Es que idiota va a explotar y un día va a subir y te va a tapar la boca. Ojalá. Pero ¿sabes lo que hay que hacer el día ese? Muy fácil. Esto es trading. Si supera el 0.30, compras idiota. Pero ¿no es mejor comprar la 0.15, 10, 16? Bueno, si algún día sube, pues a lo mejor sí. Pero ¿y si no sube? 18 al 23 son 5 años esperando a idiota. Lo que tienes es cara de idiota esperando. Nada más. Esto no va a subir en la puta vida. Luego reconvertirán el proyecto y sacaran el token idiota 2. O Shimmer o su puta madre. Que sí que será el token bueno. Perdona, yo compré el token del principio. Que el token del principio... No, es que era... O sea, que te he financiado. Te he financiado. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto en el mundo de acciones. Esto es lo mismo, solo que tokenizado. O sea, somos unos idiotas de la blockchain. Los idiotas de antes no había blockchain y ahora hay blockchain. Pero son los idiotas son los mismos. Otra gilipollez. XRP. Hemos ganado a la SEC. Le hemos dado una lección. Muy bien. Año 2018. 3. Año 2021. 1,9. Año 2023. 0. Año 2022. Pues aquí no. Nada. Año 2023. 0,90. De máximos. Esto una vez subirá. Vamos, ¿qué tal? Proyecto. Confiamos en la SEC. Se va a estar el nuevo orden mundial. Nuevo sistema financiero cuántico. Y... Esto es un gráfico de mierda. Como el gráfico de idiotas es un gráfico de mierda. Porque... ¿Sabéis por qué son gráficos de mierda? Porque cuando la gente compra aquí abajo, hay muchísima gente que ha comprado por aquí arriba y está esperando a que llegue el precio para vender. Pues recupero lo que metí. ¿Y qué? Nada. Y no llega. Se queda cada vez más bajo. Estos son los gráficos de las antiguas chicharros de bolsa. Que de repente te gana un subidón muy grande y todo el mundo se mete. Sí, métete. Que va a ir al infinito. Y luego, pum, se hunde. Es decir, nos timan siempre con lo mismo. Solo que esta vez tokenizado y en la blockchain. Ahora estamos en los timos tokenizados. ¡Guau! ¿Qué más tenemos aquí? Solana. Solana que va a ser el sustituto. ¿De quién? De nadie. Es decir, Solana. Vamos a quitar. Mierda. Tuve una subida estupenda, maravillosa. ¿Qué subida ha habido? Perfecto. Pues mira, esto es Solana. Maravilloso Solana. La blockchain fantástica. Ahí está, aquí está. Este es el suelo. Que estuvo en 200 y ahora no llega a 20. Estuvo casi en 260 y ahora no llega a 20. La plazona de 20. Cuando se pase un montón de tiempo por aquí, a lo mejor luego sube. Pero claro, ¿cuánta gente está perdiendo pasta? Desde hace dos años o tres. La revolución es el nuevo proyecto, es no sé qué. Nosotros fijaos que éramos absolutamente esperando, ¿no? Llegará aquí y se parará, pues no. Llegará a esta zona de donde empezó a subir y tal. Estamos esperando esto. Pues esto se espera simplemente colocando órdenes de compra por encima de aquí del nivel 40. Y si no llega, pero prefiero comprar a 20, ¿vale? A lo mejor compras a 20 y acaba en 10 y se tira tres años ahí y luego se hunde y desaparece. Compra las cosas que suben. Ya está. No hagas otra cosa. Compra lo que sube, vende lo que baja y lo que se mantiene en lateral no hagas nada. Y esto es un proyecto de mierda. Otro proyecto de mierda. Cardano. Maravilloso. Súper técnico. Fantástico. Lo mejor. Fijaos. Aquí lo tuvimos a 0.05. Se fue al infinito. Multiplicó por una barbaridad. Llegó incluso a 2.5, 3. Y está hundido. Y volverá a esta zona. ¿Y qué? ¿Qué pasará? ¿Confías en el desarrollador de Cardano? Cardano es maravilloso. Maravilloso. Ahora puedes comprar y llegar a 3 y forrarte. Si Cardano está en los mínimos del año. El sustituto de Ethereum. El proyecto fantástico. Una puta mierda. ¿Y qué hay que hacer? Pues no, no. Esperará que suba. Pero no va a subir nunca. Desaparecerá. Entonces, ¿el negocio de estos cuáles son? Vender humo. Vender humo. Como la promesa de que viene Kylian Mbavé al Real Madrid. Puto humo. De aquí saldrán cosas interesantes. El proyecto predominante copiará lo que necesite. Y ya está. Ethereum se quedará con lo que necesite y a correr. Porque nadie va a hacer caso a estos. Son visionarios. Fantásticos. Tíos fantásticos. Maravillosos. Tíos visionarios. Son todos iguales. ¿No veis que es en la misma dinámica? El fundador de Apple. El fundador de Amazon. El fundador de Tron. El fundador de Cardano. El fundador de Solana. Los de Iota. No sé quién. Todos ahí. Tenemos un proyecto maravilloso. Y hemos convencido a gente. Y hay gente súper entusiasta. Sí, sí. Pero te crean el token. Te lo venden. Y tú dan feliz. Y te vas a comprar la tontería. Y estás. ¿Quién está financiando la blockchain? Tú. Estás financiando la blockchain. Comprando estos tokens. De mierda. Que no vale empanar. Porque. Ahora es cuando realmente hay que ver si los compras o no. En la segunda. A la segunda. A la primera. Sabes que te lo van a colocar. Y va a subir. Y ha subido. Fantástico. Y ahora que. Ahora vamos a 500 millones. De dólares por Cardano. Cuando haga para arriba. Compras. Cuando haga para arriba. Compras. Pero mientras esté a la para abajo. No hagas nada. Preferible llegar tarde. Que anticiparse. Porque el 90%. 95% de los proyectos. De criptos. Son una mierda. Una puta mierda. Que el regulador no sé qué. No lo entiende. Que tal. Que no. Y si esto fuera fantástico. Los inversionistas. Que son institucionales. Que se la suda el regulador. Lo comprarían sin problema. Pero este token. No vale para nada. Porque no te da derecho a Cardano. El token de Iota. No te da derecho a Iota. El token de Solana. No te da derecho a Solana. Es un token. Que se utiliza para financiarse. Y punto. Que eres un panoli. Igual que el Kylian Mbappé. En el Real Madrid. Que somos todos unos putos panolis. Panoli. 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 Pues eso es lo que nos pasa en el mundo cripto. Que somos todos unos panolis. Un abrazo y hasta siempre.